Hola. ¿Qué tal? Vamos a empezar. La Catedral de Milán, ubicada en la ciudad de Milán, Italia, es una de las catedrales más emblemáticas del mundo. La construcción de este majestuoso edificio comenzó en el año 1386 y se prolongó durante más de cinco siglos, finalizando en 1965. La altura de la catedral alcanza los 108 metros, lo que equivale a 350 pies. El objetivo de la construcción era crear una iglesia principal que reflejara el poder y la devoción de la ciudad de Milán y de su pueblo. Entre los arquitectos que participaron en el diseño se encuentran Simón Edao Senigo, Jean Galeazzo Visconti y el arquitecto final, Carlo Maria Rossi, que completó la catedral en el siglo XX. Los materiales utilizados en la construcción fueron el mármol blanco de Candoglia, lo que le confiere a la catedral su color distintivo y brillante. A lo largo de la larga construcción, miles de obreros trabajaron en el proyecto. No se registran cifras exactas sobre los contratiempos o incidentes con los trabajadores, pero se sabe que la obra enfrentó diversos desafíos. El coste total de la catedral es difícil de precisar debido a su duración prolongada, pero se estima que podría haber costado varios cientos de millones de dólares o euros, todo un desafío económico para las épocas de inicio y posteriores. Dispongo de cientos de vídeos sobre construcciones, precios y curiosidades. Suscríbete para estar al día, like y comparte este vídeo. Muchas gracias y que vaya muy bien. Chao.